En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez, que envío operarios a su miez. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid. Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Jesús integra a más discípulos al proyecto de evangelización. Deben testimoniar con sus palabras y su vida lo que han visto y oído. Ellos no son el mensaje, ni tienen el protagonismo. Simplemente son los mensajeros. Su misión es disponer los corazones para acoger a Jesús y el nuevo estilo de vida que Él propone. Encontrarán rechazo y oposición. Deberán estar atentos y aprender a animarse y a ayudarse unos a otros. Es parte del testimonio. Son enviados por el Señor. Deben confiar plenamente en Él. Porque, aunque son portadores de un gran tesoro, lo llevan en vasijas de barro. Reconocen y aceptan su fragilidad. Pero saben que eso es lo de menos. Van con la fuerza del Espíritu que los hace luchadores contra todo lo que esclavice a los hombres. Es el reino que llega para quien quiera acogerlo. Acojamos la experiencia de Teresa de Lisier. Comprendo y sé muy bien por experiencia que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Yo nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de mí, y que me guía momento a momento, y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones del día.